Voy por el mundo Soy confundido por una hermosa mujer A mis amigos les pido mucha paciencia Porque a veces hablan solo yendo conmigo a la vez Me hacen preguntas, echan cuentos de alegría Y yo en la melancolía metido en un vaivén Vaivén que siento Danzar en las oleadas, mi vida en la nada Por esa mujer Vaivén desierto Me deje en el mundo Algo moribundo Silencioso y cruel Vaivén que siento Danzar en las oleadas, mi vida en la nada Por esa mujer Vaivén desierto Me deje en el mundo Algo moribundo Silencioso y cruel ¡Gracias! Voy por el aire Quiero llegar Quiero llegar donde la felicidad Mi vida en la nada Mi vida en la nada Por esa mujer Vaivén desierto No me deje en el mundo Algo moribundo Silencio Silencio Soy cruel No me deje en el mundo No me deje en el mundo Situa Luis Arriba Eseозможно Pero no me deje en el mundo Prodario